¿Qué tal amigos? Les saludo a Omar Chaparro. Les mando un saludo a todos mis compañeros y amigos de FMP, Mexican Fighter Promotion. La original, la verdadera, los mejores peleadores a nivel mundial en Chihuahua, al estilo UFC. ¡Aca! Los mejores, los originales. La original, la verdadera, los mejores peleadores a nivel mundial. Los mejores, los mejores peleadores a nivel mundial. Los mejores, los mejores peleadores a nivel mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.